Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeras, compañeros. Un saludo, un saludo más. Esta vez nos tuvimos que refugiar, como se refugian todos los administradores sociales, en la Casa del Frente Amplio, en la Vatilada de Solís. En ese año amplio, ya sabido construir nuestro pueblo para tratar de proponer a la sociedad una construcción de una sociedad más justa y más libertaria. Sí, es interesante esto porque en los últimos actos nos viene lloviendo, ¿no? Lo que nos iba mejor cuando íbamos construcción de tema en cima. Pero yo les quiero agradecer a los siguientes, compañeros y compañeras. ¿A quién de ustedes sabían que era el pueblo que se iba a realizar acá? Ayer. Nadie sabía. Pues las 4 de la tarde aproximadamente, los compañeros que estaban organizando el desempeño al país en nuestro local, en Tristán Aguas, en San Gallardo, sentían la posibilidad de que la noche fuera por día y se la vea a llorar. Empezaron a evaluar la posibilidad de traerla en el lugar de acto y traerla juradamente a locales de San Gallardo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque todos los que estamos acá nos autoconvocamos por celulares, por WhatsApp, por información, por Twitter, por lo que sea, por teléfono. Y lo que quiero decir con esto, compañeros, es que cuando logramos generar condiciones para organizarnos es cuando podemos luchar. Cuando logramos generar condiciones para tratar de comunicarnos entre nosotros y cuando se encuentre la fortaleza del pueblo uruguayo para enfrentar los desafíos que tenemos. Y por eso, porque nuestra izquierda se ha construido sobre la base de la organización de los diferentes, de la organización de los diferentes manifestaciones de nuestro pueblo, por suerte nuestro frente bien amplio y busca siempre comunicar bajo su bandera a todos aquellos y a todas aquellas que luchan por más justicia, hoy tenemos que decir nuevamente, que bajo esta bandera, después de 14 años de gobierno presa frita, todavía queda un pedazo del pueblo por su mar. Y la tarea que tenemos los militantes, los que nos organizamos dentro del frente amplio en cualquier organización política, es salir a buscar ese pedazo del pueblo porque necesitamos para los cambios del futuro. Por tanto, la construcción de nuestra unidad es la unidad en la diversidad. Y esa diversidad es parte de nuestra fortaleza. Pero la diversidad que tiene nuestra izquierda uruguaya es una diversidad que admite un elemento fundamental. Tenemos muchos matices y muchas diferencias. Pero lo que verdaderamente detiene el miedo, detiene el miedo de la derecha de este país, a lo que es a los perfiles sectoriales, a nuestros dirigentes en los ministerios, como en el pasamento, a nuestra mayoría pasamentaria, cuando hablamos de compañeros y compañeras que tienen la interés que se organiza su fe y quinta. Y esa es la única manera que tenemos que trabajar en los ministerios, y nosotros que hemos venido a buscar en esa vida, una triuncia, una de esas características, una de esas características de nuestra tarea, de cuidar esa camiseta, de cuidar esa camiseta que nos trajo hasta el gobierno, de cuidar esa camiseta que nos golpeó en su brazo, que era posible, como a todas las maestrías nacionales. No olvidemos nunca eso, compañeros. No olvidemos que el día que estemos separados, el día que estemos divididos, será el día en que la derecha vuelva a escogiar. Y entre los pobres y los humildes, y los que siempre fueron consagrados, serán lo que paga con sangre, dolor, sangre y miseria, los actores de nuestras organizaciones, cuando no se dan cuenta que tienen que unirse para juntar fuerzas.